Ahora quiero hacer una consulta. César, tengo esta idea. Atención Aristóbulo, Aristóbulo Isturi, Aristóbulo, atención, atención universidades, atención el magisterio del país. Quiero hacer una consulta pública, hoy 21 de agosto. Una consulta que nos lleva unos 15 días. Atención vicepresidenta. Yo he pensado mucho esto que voy a decir. Lo he pensado mucho. Porque bueno, hemos tomado medidas siempre audaces, a tiempo. Venezuela no se caracteriza por medias tintas, porque seamos timoratos ni nada. Cuando hay que, cuarentena radical, cuarentena radical. Cuando hay que parar una cosa, se para. Cuando hay que activar, se activa. Pero yo he pensado mucho, sobre todo he visto el debate que hay en otras partes del mundo, sobre el regreso a clases. El regreso seguro a clases. Y yo creo que nosotros pudiéramos estudiar una modalidad para el mes de octubre, de regreso a las clases presenciales, en escuelas, liceos, colegios y universidades. Pero quiero que ustedes me estudien. Aristóbulo, Trompis, la asociación de rectores, toda la comunidad educativa me estudien las modalidades, las opciones que tenemos. Y abrir un debate con las comunidades de padres y representantes, el movimiento bolivariano de padres. Porque creo que es necesario. Primero, creo que es necesario. Segundo, creo que lo podemos hacer de manera segura. Creo que lo podemos hacer de manera segura. Equipando las escuelas, los liceos. Y pudiera ser estableciendo por franjas de estudiantes. Si un aula de clases, un ejemplo, tiene 40 estudiantes, entonces van 20 estudiantes a clases lunes y martes, 20 estudiantes a clases jueves y viernes. Por ejemplo, estoy pensando en voz alta, ustedes me entienden, que nadie venga a manipular mis palabras, que nadie venga a tegiversar nada. Estoy pensando en voz alta, un conjunto de ideas que he visto en el debate mundial. Un regreso a clases parcial, presencial y seguro. Pudiera decirlo de esta manera. Un regreso a clases seguro, presencial y parcial. Que combine la educación a distancia que estamos llevando adelante a través de internet, a través de teleclases, en televisión, etc. Que combine eso con la presencia del muchacho. Pon tú que vaya el lunes y martes. Y ahí recibe matemática, historia, biología. Y le dan, el profesor allí, le da todas las clases, lo estimula, lo moviliza, le deja las tareas. ¿Verdad? Y listo. Todo seguro. He venido pensando esta modalidad. Señora vicepresidenta, la encargo a usted, como jefa de la Comisión contra el COVID-19, junto al ministro Aristóbulo, el ministro Trompís, la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria, de Educación Media, todos los gremios de maestros, la asociación de rectores, que me hagan un debate de esto, intenso, para que Venezuela sorprenda otra vez con una fórmula. La fórmula venezolana de regreso seguro, parcial y presencial a clases. ¿Qué te parece, Trompís, esta idea? No la había hablado con nadie. Solamente la fui pensando todos estos días. La conversamos, Sil y yo, ¿qué te parece? Empezamos a darle los pros y los contras, pero me parece que llega el momento. Estamos en agosto. Pudiera ser en octubre. Dame un comentario, Trompís. Adelante. Sí, señor presidente. Dentro del debate académico, dentro del debate de la organización, de la educación, en la propia metodología del 7x7 como mecanismo de protección de nuestro pueblo, está abierto una cadena de opiniones a este respecto que ya se convertirán en política pública, dado su dirección y su idea que nos está orientando como jefe de nuestro país, además en el profundo sentido de la protección de la salud de nuestra gente. Señor presidente, esa elastización de la metodología nos va a permitir que la prosecución vuelva al contacto humano, pero que sigamos protegiendo la salud de nuestro pueblo. Yo estoy seguro que vamos a contar con la voluntad de todos los rectores y rectoras de nuestro país, de todas las universidades, tanto las tradicionales como las universidades de gestión pública, de gestión privada, que van a permitir orientar un espacio de encuentro educativo que fortalezca la prosecución a distancia y que nosotros podamos tener una metodología, como lo hemos dicho, multimodal y complementaria, que además garantice la inclusión y la prosecución de todos y de todas, y muy, pero muy clave, siempre protegiendo la salud pública de nuestro pueblo, de nuestra juventud, de nuestros profesores, de nuestros trabajadores y de nuestras comunidades, ya que la educación es un centro donde, bueno, se encuentran muchas comunidades en cada salón y la protección en ese salón de clase, su capacidad de reorganizar el salón de clase, de reorganizar el contacto directo con los docentes, es lo que nos va a permitir a nosotros aplicar esta política, creemos justo que sea a partir de los meses de octubre, donde nosotros podamos ir ensayando modelos en septiembre, debatiéndolo, estableciéndolo, reglamentándolo, muy bien con las autoridades que en estos momentos están en su periodo vacacional, los profesores, todo el sector de educación, pero convocarlos de una sola vez a que vayamos diseñando las líneas y vayamos construyendo la metodología de encuentro, la metodología multimodal, que nos permita el contacto y que nos permita la protección al mismo tiempo. Correcto. Lo que llaman la metodología multimodal, estoy viendo ahí a Adel, si están en Miraflores, en la terraza del despacho de Mar, que se ha ido a organizar una mesa, al aire libre, siempre recomiendo al aire libre, ventanas abiertas para que circule el aire, es lo más saludable en tiempos de COVID, ahí los veo. Bueno, arranca la consulta, quiero propuestas, de esta metodología multimodal que dice Trumpiz, creo que es necesario, creo que lo podemos hacer en el 7 más 7, por ejemplo, en los 7 días de flexibilización, podemos los 7 días utilizarlo para clases presenciales, parciales y seguras, ¿verdad? Y los 7 días de cuarentena, cuarentena, ganar, ganar, win, 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 dice en inglés, Venezuela debe adoptar las mejores ideas, debemos tener esa fuerza que dinamice todo hacia adelante y debemos siempre integrar el conocimiento, la educación al máximo nivel, la ciencia, para buscar soluciones prácticas, para buscar los mejores caminos de la vida de nuestro pueblo, los felicito, sigan adelante científicos del país, sigan adelante educadores del país, sigan adelante todos, unidos, en salud, en educación, en ciencia, y sobre todo en el alma, Venezuela saldrá adelante.